Ey, Atún Studios, José Olaya Se levanta de madrugada, nuestro buen nadador Ningún pez se le escapaba, era buen pescado Ten niño su patria amaba, así que escogió Llevar por mar todas las cartas, valiente a ti Nadie lo desafió en el mar, ya se hablaba de Olaya Para verlo mare, no había quien lo pare Podría ser verdad, nadie lo desafió en el mar Ya conocían de Olaya, por su patria él nadaba Los que se superaba, tenía que exercer verdad Pero escucha esto Su vida corrió, gran peligro No le importó al nadador Solo le importó una razón Su país libre de malos Como él no había otro Nadaba por nosotros No, no, no había mejor En el mar no había otro Ey, en el mar como él no había otro Todos los mensajes servían a la lucha Él luchaba en el mar, luchaba por una sola casa que era la libertad Ey, Olaya nunca se rendió Aunque tristemente ya había sido visto No, que podría pasar nadador No iban a poder con nuestra libertad Toda la carta no se encontró El chocolate, él se comió Se le cuestionó y no respondió Él se mantuvo en silencio con su gran valor Aunque sufrió, al final no habló Vino su mamá y le conmovió A pesar que el amor, eso no convenció Siempre cuarto silencio, él tenía gran valor Su vida corrió, gran peligro No le importó al nadador Solo le importó una razón Su país libre de malos Como él no había otro Nada va por nosotros No, no, no había mejor En el mar no había otro Nadie en el mar como Olaya Su lucha dio del mar No, no, no había mejor No, no, no había mejor No, 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 como, hey, hey Héroe del mar José Olaya Atún Estudios Atún Estudios Atún Estudios Atún Estudios Gracias.